Y ahora ante ustedes, el reality más esperado por todos ¡Es una espación para compartir! Muchos talentos estarán aquí Él está emprendiendo y divertirá Con William Duarte y Glory Fan España, Venezuela, Latina, Latinoamérica, México y Cuba Perú, Latinoamérica 100 millones de bajas, 100 millones no tengo Pero aparte, ya que estamos aquí hablando ¿Por qué no hablamos esto en un lugar más privado? Esa vaina de la culé, pena que por aquí llegue alguien Este bochinchito aquí Sale, ¿sabes qué? Es muy incómodo Pero no, espérate un segundito Espérate un segundito, sale por favor Espérate un momentico ¿Cómo que? No, pero es que tú eres una atrevida también Y me vas a perdonar porque yo a ti te había O sea, yo te acabo de conocer y te lo metí Y tú eres, a ti no te voy a prestar nada Es que sabes que a mí no me hables más No me hables más, ¿dónde está esta pelada? Y contigo voy a hablar Es un espacio para compartir Muchos talentos estarán aquí Jehudario, uy, Berta Jehudario, mi hermano Espérate, espérate, espérate Espérate, 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 espérate Ser colombiano es ser bacano Uno, dos y tres ¡Ser colombiano es ser bacano!